A esta hora, el reconocimiento mundial de las vacunas cubanas contra la COVID-19 continúa. En esta ocasión, el Comité de Moleculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México emitió una opinión favorable sobre la vacuna de proteína recombinante cubana. Abdala. Exactamente. Este fármaco desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología está indicado para la inmunización activa específica contra la infección por SARS-CoV-2 en niños a partir de los 5 años. Con eficacia a las formas clínicas leves, moderadas y graves de COVID-19. La opinión emitida forma parte del proceso para obtener autorización de uso de emergencia que expide la Comisión de Autorización Sanitaria de COFEPRIS, una vez que se haya evaluado la información presentada. En un comunicado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aclaró que el 3 de abril la vacuna Abdala obtuvo por parte del Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud Pública del ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías una recomendación favorable para la ampliación de la indicación de uso por emergencia para primovacunación en población pediátrica de 5 a 17 años.